Esta revolución tecnológica que estamos viviendo todos, se nos van las comunicaciones por tanto uso y por tanta afluencia de tanta gente, tanto tráfico, pero la estamos tratando de reestructurar para poder llegar hasta usted. No sé si se dieron cuenta que estaba repitiéndose como en un eco, se llama Doppler, y este efecto Doppler en el sonido se tiene que corregir por otra vía. Entonces, ahorita la estamos buscando. Ahí estamos. A ver, mi querido, andábamos haciendo un efecto Doppler con tu sonido, pero espero ya esté depurado el asunto. Estamos contigo otra vez. Todo listo, Pedro. Es el siglo XXI. Todo se puede corregir rápidamente. La tecnología lo permite. Para celebrar la Revolución Mexicana, te decía, Pedro, ¿sabes qué sería realmente revolucionario? Recordar que todos somos México. Entender que no hay otra salida, ni hay tan poco tiempo que perder. México sufre, Pedro. Hay almas en juego. Es momento de una nueva revolución. Revolución 2.0. Sin violencia. Sin expridencia. Con pura, básica, lógica, comprometida, inteligencia. La palabra revolución viene del latín revolutio, Pedro, que quiere decir dar vuelta por completo, hacer un giro. Revolución es un cambio de fondo en la manera de ser y hacer las cosas, en la manera de pensar, de convivir, de colaborar. Revolución es un cambio de fondo enérgico y determinado en el ámbito social, emocional, económico, político y desde luego moral de una sociedad. Lo has dicho muchas veces, Pedro. Necesitamos una nueva revolución, una revolución del intelecto, le llamas tú, una revolución del espíritu, una revolución del sentimiento patriótico que nos eleve. México es nuestra casa, nuestra única casa. México es nuestra vida, no tenemos otra. México somos cada uno de nosotros, ninguno exceptuado. No podemos permitir que se nos desmorone en las manos. En el sureste del país hay una tragedia desbordada en Tabasco y Chiapas. Son cientos de miles de hermanos nuestros damnificados que requieren ya con urgencia la solidaridad de todo el país. Aquí es donde se necesita una revolución de nuestro espíritu colectivo para organizarnos y demostrar que podemos ir más allá, mucho más allá de la grilla. Este es un muy mal momento, Pedro, para seguir polarizando. No nos sirve de nada. No ha traído nada bueno, nos disminuye. Es tiempo de hacer surgir las soluciones, de rechazar la polarización, la confrontación. Resulta enormemente paradójico, o quizá como dicen algunos, es una especie de castigo divino. Que escasas semanas después de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados utilizara el poder de su mayoría para aprobar la decisión del presidente de desaparecer el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, el Fondel, la primerísima víctima de esta mala decisión fuese precisamente el estado natal del propio presidente, Tabasco. Duele, duele en el alma de verdad, y duele más porque era muy fácil entender que el Fondel era un fondo indispensable para la ayuda inmediata a las víctimas de algún desastre natural. En medio del dolor y del pesimismo que fácilmente generan estas cosas, sumadas a la actual crisis económica, al coronavirus, a la crisis de seguridad que estamos viviendo, lo cierto es que México, Pedro, tiene una oportunidad de oro, una oportunidad única para superar todas las adversidades y crecer probablemente más que nunca en su historia gracias a una serie de nuevas tendencias mundiales que no podemos darnos el lujo de pasar por alto. Sería imperdonable. La gran pregunta es si sabremos aprovecharla, si tenemos el carácter nacional, el compromiso, la visión. En primer lugar, fíjate bien, cada vez más empresas multinacionales están mudando sus fábricas de China a otros países manufactureros. Esto es francamente una bendición para México y si no la toma México, seguro la van a capitalizar otros países latinoamericanos más abiertos, más liberales, más comprometidos, más determinados a crecer. Las multinacionales estadounidenses están ahora mismo invirtiendo miles de millones de dólares en diversificar sus fuentes de suministro para no depender de China. Saben que la guerra comercial entre Washington y Beijing va a ser larga y están muy inquietos todos por el aumento de los costos laborales en China. Para no depender exclusivamente de China, las grandes compañías están mudando sus fábricas a otros países más cercanos a los Estados Unidos. Los economistas llaman a esta última tendencia el near-shoring. Nadie es más cercano a Estados Unidos que en México. Nadie tiene mejor oportunidad de capitalizar esta tendencia que en nuestro país. Según estudios internos del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, hay unos 80 mil millones de dólares en productos importados de los Estados Unidos por los Estados Unidos desde China cada año, que podrían ser reemplazados por exportaciones principalmente mexicanas. Incluso una fracción de las exportaciones chinas sería una bendición para nuestra economía en este momento. Es una oportunidad inmensa para México y para toda la región latinoamericana. Me dijo personalmente el presidente del BID, Mauricio Claver-Carol, en una conversación muy agradable que tuvimos la semana pasada. En segundo lugar, el presidente electo Joe Biden ha prometido aprobar ya pronto un paquete de estímulos a las empresas norteamericanas de 3 trillones de dólares que hará crecer desde luego de manera espectacular la economía de los Estados Unidos y del mundo. Es muy probable que la economía de los Estados Unidos crezca en más de 4% el año próximo. Eso daría lugar a más importaciones estadounidenses de México y a muchas, pero muchas más remesas de los familiares de nuestros migrantes. En tercer lugar, la pandemia del COVID-19. Ha acelerado, fíjate bien, esto que interesante. La tendencia global hacia el trabajo en línea. La digitalización está siendo más fácil para los contadores, para los ingenieros de datos, para los diseñadores de páginas web, para los artistas y para otros trabajadores del conocimiento con residencia en México o en Argentina o en Chile o en Colombia y en otros países a exportar su servicio, su conocimiento a todo el mundo. Es fascinante, Pedro. Las plataformas globales de trabajo en línea como Upwork.com, como Total.com, como DesignHeal.com están creciendo como nunca antes. Son una maravilla, son generadoras de empleo, generadoras de prosperidad colectiva global. Upwork.com me fascina. ¿Sabes cómo funciona Upwork.com? Conecta a trabajadores freelance de México o de cualquier otro país con empleadores de 180 países alrededor del mundo. Tiene 18 millones de trabajadores registrados y tienen más de 5 millones de empleadores en línea. ¿Sabes qué es eso? Upwork.com es la máxima, más sofisticada y más eficiente plataforma de outsourcing del planeta Tierra. No tiene nada de corrupto, nada de ilegal. Es un gran generador de valor económico y social global que México podría estar aprovechando. Pero claro, aquí habría que repensar esta iniciativa disparatada de reforma que propone prohibir totalmente la subcontratación. Que por cierto, de aprobarse una ley semejante, no solo olvídate de Upwork.com, se podría poner en riesgo al menos unos 5 millones de empleos actuales causando un desempleo sin precedentes brutal en el país. Porque sería imposible que las empresas acineran el costo de recontratar a todos los empleados que hoy tienen contratados vía el outsourcing. En este entorno no hay tiempo que perder, pero no podemos dejarlo para mañana. México tiene que aprovechar estas mega tendencias desafortunadamente hoy. Hoy, francamente, estamos trabajando muy activamente en espantar a las multinacionales y nada se está haciendo por fomentar nuestras exportaciones de servicios del conocimiento y cultural. Es tiempo de despertar, Pedro. No podemos desperdiciar esta enorme oportunidad. Es el momento para atraer fábricas de Asia hacia nuestro país y mejorar la calidad de los servicios educativos en la nueva economía digital. Para celebrar la Revolución Mexicana, Pedro, nada sería más revolucionario que iniciar una nueva revolución, una revolución pacífica. La revolución, como dices tú, la revolución del intelecto. Revolución Mexicana 2.0. Extraordinario. Como siempre, Ernesto, eres un ejemplo. Y te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, Pedro. Aquí va. Gracias. Viva México.